¿La soya es verdad que produce impotencia? ¿Es verdad que disminuye los niveles de testosterona? Eso se publica mucho en páginas web e internet. La soya derivada de flavonoides, fitoestrógenos, realmente podría ser favorable incluso en mujeres perimenopáusicas o menopáusicas para mejorar algunos síntomas por su efecto estrogénico. Pero esto que lleve a que disminuya la testosterona en los caballeros o produzca impotencia, definitivamente no. Hay muchos estudios que son claros al respecto y la soya es una de esas buenas proteínas vegetales que realmente le han dañado su reputación, pero que no es claro, no es claro todo lo que dicen las personas y peor, no es verdad, no es cierto. Entonces la soya es una buena proteína vegetal que podemos apuntarle en algún momento. Ahora, que la proteína animal es más completa y que tiene un valor biológico más alto y que podría tener unos beneficios adecuados, ejemplo la proteína de suero, claro que sí. Pero decir con eso que la proteína de soya es mala o produce impotencia o afecta la testosterona, definitivamente no.